¡Ah! ¡Dinero! Mejoras... La de daño... Esta. ¿Habilidades...? No. ¡Oh! ¡Esto está bien! ¡Uf! ¡Pero es cara! ¿Habilidades de banda...? Pues no. Poderes... ¡Joder! Recupera tus poderes un poco más rápido. ¿Cuánto de estos...? Dos. No. 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 Ya está, ¿no? Completada. No me digas... ¡Ajá! No. 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 ¿Cómo no importa? Pues aquí ¡Te recluto! ¡Te recluto! Nadie quiere venir conmigo ¡Espale! ¡Espale! Aquí hay En el lateral creo que también había algo ¡Wow! 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 ¡Pero es que pone sobrevivir! Yo me largo y sobrevivo Ya está ¡Joder! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Joder! ¡El tío este sí! ¡Hala! ¡Se mete el coche delante, hombre! ¡De puta madre! ¡No sabía que me ganaría! ¡Targetes de tu equipo! ¡No hay una donación! ¡Keith! ¡Keith, stop! ¡No jodas, tío! ¡No jodas, tío! ¡Mucho mejor! ¡Hala, que me ataca la mierda! Ya podría haber dejado un poquito más de vida ¡Joder! ¿Pero cómo me da ahí, tío? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Claro! ¡Ahí pierdo los poderes, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ensino se mueve rápido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Se mueve a la misma velocidad que yo, eh! ¡Ay, qué cago en la puta! ¡Bueno, qué cojones! ¡No! ¡Pero qué cojones! ¡No! ¡Pero qué cojones! Venga, adiós Ahí ya sale No jodas Por aquí hay un enemigo, se supone ¡Vamos! ¡Gol de ser presidente! ¡Hum! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! Joder, no paran de disparar Y no fallen ni uno a los muy hijos de puta Pero ¿por qué no hace el puto ataque? ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¡No! ¡Que no se hagan! ¡No, no! ¡Estoy increíble! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No tengo poderes por lo que veo ¡No! 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 ¡No la mierda! Y lo que me joda es que las explosiones no les hace nada a ellos A mi me tira por los aires A ellos nada, nada A ellos unas explosiones Es como un peo, no es nada jodido No les hace nada, pero nada Nada, nada Nada de nada Explosiones Joder no se rompen Voy a matar al tío este de aquí A ver si puedo coger La torreta Uff, está jodido O sea, yo rompeo ya, hostia No, 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 no ¿Ves? No le hice nada. Por Dios, déjame coger esto. Ah, bien, bien, bien. No, 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 no. Satellites down. Did it work? No, the brainwashing is too ingrained. I'll have to beat it out of him. If you want to know where your friend is, now's the time to ask. Where's Kinsey, Keith? Where did Zunyak put Kinsey? Tell me, Keith. She's... She's... She's in... Keith, I think he has some unresolved issues. You don't know what happened, kid. Now, come on, we've got to save Kinsey. I wish we could call Roddy for help. No one calls Roddy for help. He shows up where he's needed most. Let's go. Vive. Super, colega. Vamos a ver que hay por aquí. No me interesa. Joder. Bueno, estaría bien. ¿Por qué no? Otra, sería otra pequeña inversión. A ver, estas las tenía y estas vale. Coño, se acabó de transferir dinero. Bueno, vale. Está bien. No, no, no. Voy a ver si aquí de arriba había uno. Sí. Sí que había. Lo había visto más o menos ahí del reojo. No estaba seguro. Y... Tengo que ponerme el de hielo. Creo que puede... Sí. Joder, venga ya, tío. Va y usas la puta mierda esa. Puedes que ahora todos tienen la puta granada esa asquerosa. Joder, vaya asco, tío. Vaya puto asco. No puedo olvidar el de hielo. Joder. Mágicamente todo el puto mundo tiene esa puta granada. Está. Me cojo y me tiro. Por aquí había otro. Este de aquí. Aquí hay uno, hostia. También hay uno allí al fondo, pero... ¿Cómo no voy para allá? Que voy hacia allá. Opa, a ver. Por aquí. Opa, a ver. Opa, a ver. Parece que hay encima, pero no puede haber encima. ¿Y aquí? Sí. Me gustaría que no pueda haber encima de allí, porque allí estuve yo encima, creo. Pero vamos a mirar, a ver si hay ahí encima o no hay. No, entonces no estuve encima. Estuve, sí, estuve por aquí, pero no estuve encima. ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Gracias por ver el video.